Espera, mantén tu distancia. Perfecto, ahí está bien. Si haces señas tan cerca de mí no puedo entenderte, necesito que estés a una distancia adecuada para poder verte bien. La lengua de señas tiene un uso del espacio en donde se unen expresión facial, rasgos manuales y no manuales. Si estás muy cerca no puedo entenderte o no puedo saber si otra persona está hablándome. Lo mismo sucede en una conversación virtual desde el celular. Lo ideal es que la cámara esté a una distancia adecuada, como por ejemplo ahora, donde hay un plano amplio y puedes ver mis manos, mi rostro y mi cuerpo. Sé que es distinto en el caso de las personas oyentes. Sé que pueden hablar de cerca, pero las personas sordas necesitamos mantener una distancia apropiada para poder ver la lengua de señas de manera fluida y clara, sea una conversación persona a persona o grupal en donde generalmente estamos en círculo. Esto es un aprendizaje más. ¿Has visto a las personas sordas comunicarse e interactuar en lengua de señas colombiana? La lengua de señas es riquísima. Tiene más elementos que sólo el vocabulario, como lo es la cultura, su gramática, entre otros. ¿Quieres aprender lengua de señas y todo lo que la compone? En los cursos de lengua de señas de Fenascol puedes hacerlo. Además son dirigidos por docentes nativos, de los cuales puedes reconocer su identidad, su forma de modelar la lengua y será más fácil adquirirla. Estarás inmerso dentro de la comunidad sorda, que te aportará en el dominio de la lengua. Si te interesa puedes contactarnos a los siguientes canales de atención. ¡Bienvenidos!